El eje fronterizo colombo-venezolano durante las últimas cuatro décadas se ha caracterizado por el intercambio comercial y la prestación del servicio de las casas de cambio y operadores cambiarios. Sin embargo, desde el estado de sección decretado por el gobierno venezolano que trajo el cierre fronterizo en agosto de 2015, la situación ha cambiado drásticamente ya que las casas de cambio fueron obligadas a cerrar. Ahora el anuncio presidencial de reapertura los toma por sorpresa. No sabemos si son casas de cambio como tal, que ya están instaladas y creadas como las casas de cambio que todos conocemos, o si es una figura nueva que se va a crear, o si va a ser a través de ellas las mismas casas de cambio. No sabemos realmente ni bajo qué normas ni bajo qué directrices van a comenzar a operar. La asociación de operadores cambiarios se niega a desaparecer, por lo que aseguran estar dispuestos a adecuarse a la nueva dinámica cambiara fronteriza a pesar de no haber sido tomados en cuenta. Nosotros pues estamos dispuestos a adaptarnos y a trabajar bajo esas nuevas condiciones y esas nuevas reglamentaciones. Solicitan al gobierno nacional establecer una tasa de cambio oficial que beneficie la economía de ambos países. Va a tomar como referencia el precio oficial del CIMADI. Entonces ahí es donde se habla y se dice que el precio, la tasa de cambio debería ser más o menos alrededor de 4,4. Por su parte, Edinson González, abogado penalista, explicó que la decisión del gobierno nacional no se corresponde con la realidad en el eje limítrofe, pues a su juicio si la frontera permanece cerrada para el paso vehicular, Venezuela no puede obtener pesos colombianos producto de la venta de combustible. ¿Con qué pesos van a contar las casas de cambio, diferente a los operadores cambiarios, para hacer esa convertibilidad? ¿Quién les va a garantizar esa fluidez monetaria en la zona fronteriza? Asimismo, considera que la medida estaría beneficiando a un grupo muy reducido bajo la mirada complaciente del gobierno venezolano. Hay intereses económicos muy fuertes que querrán de repente aprovecharse de esa coyuntura y de engordar las arcas patrimoniales de cada una de las personas. En realidad es una, y me perdonan la expresión, deberían ser enchufados los que irían a tener ese beneficio, obtener ese beneficio. Cientos de familias en la zona fronteriza estarían siendo afectadas de no ser tomadas en cuenta. En Táchira, Diana Kuznir, TV Venezuela.